y en los próximos capítulos del amor invencible veremos como josefa irá directo a la trampa de columba y ésta no irá sola irá acompañada de apolo y ambos descubrirán el romance que tiene rances con columba sin saber que irán directo a una trampa pues esto fue planeado por columba y rances para tener la facilidad de eliminar a apolo pues rances le había dicho anteriormente a columba que le encantaría que josefa lo descubriera a ambos juntos así que columba se puso manos a la obra y le tendió una trampa a josefa para que ésta llegara al lugar acompañada de apolo todo esto es un plan maquiavélico de rances para poder deshacerse de su hermano pues éste le dijo al padre de la iglesia bajo secreto de confesión que está a punto de eliminar a alguien de la familia y este alguien será apolo no josefa pues si buscamos los spoilers de las grabaciones finales veremos a josefa pero juan soler el que interpreta a apolo torrenegro dejó las grabaciones ya hace más de varias semanas antes de comenzar a grabar los capítulos finales ya que el actor por estar envuelto en varios proyectos sólo firmó por algunos capítulos así que ya muy pronto estaríamos viendo cómo apolo morirá a manos de rances ya que éste se aprovechará de la situación de que josefa lo descubrirá y le pedirá el divorcio para hacer su vida con apolo el malvado de rances no permitirá que josefa sea feliz con apolo y lamentablemente éste terminará eliminando a su propio hermano con ayuda de columba y tras la salida de apolo de la historia entrará un nuevo personaje el cual será interpretado por sergio basáñez el padre de romeo el cual conoce muchos secretos de rances y columba así que lamentablemente en esta ocasión rances y columba se saldrán con las suyas